Para contestarle una, yo creo que de capitanes somos todos, aquí todos somos iguales, yo porque fuerte el gafete, perdón, no me creo más ni menos que los compañeros, obviamente siempre hay una responsabilidad, como usted dice, de hablarles, quizás de mis vivencias, que es lo que he hecho. Este, Visera no lo veo así, para mí todos los partidos son importantes, vamos a ir paso a paso, no me voy a adelantar a lo que pueda pasar más adelante, ahorita estoy enfocado o estamos enfocados como grupo, como institución alzada, que para mí es el partido más importante que tenemos, ya veremos lo que viene, como te dije, vamos paso a paso. Abranqué la conferencia diciendo lo mismo, que hemos fallado tanto defensiva como ofensivamente, que es algo que tenemos que mejorar, obviamente yo como parte defensiva quiero mantener el cero atrás, obviamente los de arriba todos quieren anotar, es un complemento que al final estamos fallando todos, todos estamos fallando, es un conjunto, somos un equipo, si falla el de atrás no va a fallar solo él, vamos a fallar todos, si falla el de arriba no va a fallar solo él, vamos a fallar todos, es algo que lo hemos hablado, lo estamos trabajando para tratar de mejorar lo más pronto posible, porque como dije anteriormente, no hay chance, ya no hay chance, ya esto está muy cerrado y ya no podemos estar regalando como lo hicimos popularmente. No solo hemos analizado las comunicaciones, hemos analizado Navajur y Malacatecos, que es donde nos está costando, es de visita, no hay un secreto y ustedes lo saben, nos está costando de visita, y cada partido que vamos de visita lo estamos viendo como una final, obviamente, es como lo dije anteriormente, aquí los equipos del local son muy fuertes, tenemos que hacer algo diferente, algo diferente de visita, que es donde más nos estamos ocupando, a mí como un rival como el que tenemos el domingo, no me preocupa en el buen sentido de la palabra, ¿por qué? porque hay motivación, estamos en nuestra cancha, creo que no ocupamos nada, es el mejor escenario que cualquier futbolista puede vivir, donde nos estamos ocupando, donde nos estamos preocupados es de visita, entonces estamos viendo que estamos haciendo visita mal para correr inmediatamente, para cambiar eso, ¿por qué? porque si clasificamos, vamos a una serie de visita, ya uno va un poco preocupado, o ocupado, entonces sí estamos trabajando en esa parte, que obviamente sin dejar de lado lo de visita, o sea, eso es, pero a mí no me ocupa tanto, no me preocupa tanto lo que estamos viendo acá en el local, porque creo que en el local le hemos hecho muy buenos partidos, donde sí estamos fallando un poco de visita y no lo puedo esconder. Bueno, pues agradecerles obviamente todo el apoyo que siempre nos han dado, obviamente cuando estábamos en primer lugar, obviamente todo era muy bonito y todo, ahorita es cuando más hay que empujar, cuando más ocupamos de ellos, ¿por qué? porque ellos son parte importante del equipo de Chela y obviamente uno salir a la cancha y verlos alentar y tal, creo que es una motivación extra y siempre estamos agradecidos con ellos, y sepa que el equipo de Chela está luchando, está trabajando fuerte, partido a partido, para cumplir los objetivos, y nuestro primer objetivo es clasificar.